¿Quién decide en qué lugar debe jugar cada selección? ¿19 selecciones en Sudamérica y solo 10 pertenecen a Conmebol? En el continente americano sucede algo muy curioso, pues como sabemos tiene dos confederaciones de fútbol, tienen diferentes torneos y la brecha de nivel futbolístico es enorme. Los países a pesar de ser tan parecidos en la manera de funcionar, sus sociedades y hasta el nivel económico en el mundo, de forma muy extraña manejan el fútbol de una forma muy diferente. Los sudamericanos han centrado todo en el fútbol, desarrollándolo de manera espectacular. Tienen generaciones de futbolistas en manera masiva, se han encargado de llenar el mundo de jugadores procedentes de sus tierras, por lo que se han vuelto a selecciones de alto calibre. Podemos notar su poderío cuando nos damos cuenta de que en sus selecciones el 99% de sus integrantes juegan fuera de su país y actualmente pocos se consolidaron en liga natal. La mayoría salió muy pequeño a tierras europeas, por lo que su mentalidad y nivel son realmente muy diferentes a lo que pudieron haber conseguido en su país. Por su parte, Norteamérica ha sido muy diferente, pues el fútbol a pesar de ser el deporte más popular en la mayoría de sus países, nunca se ha consolidado, como lo ha hecho en tierras sudamericanas, por lo mismo no se ve de la misma forma. De hecho, el fútbol es visto como un gran negocio, más que como un desarrollador de deportistas locales. Por eso es que prefieren ser grandes consumidores del mercado sudamericano, promoviendo la creación de nuevos talentos en tierras del sur. Sin encambio, en su área no existe ese desarrollo y dejan sin oportunidad a muchos posibles talentos. Pero, ¿qué pasa con las selecciones que están posicionadas geográficamente en un lugar pero juegan en una confederación que no les correspondería? Resolvamos juntos esta pregunta. Quédate desde el final del video y no olvides suscribirte a nuestro canal. De paso, ¿ya has suscrito? Activa la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. ¡Comenzamos! En Sudamérica existen algunos países que pertenecen a esa región por su ubicación geográfica, pero que de una manera u otra prefirirían jugar para otra confederación o fue su única opción. No lo sabemos con exactitud. Lo que sí sabemos es que la Conmebol es un club bastante exclusivo, que se jacta de tener entre sus filas a tres de los ocho países campeones del mundo. Y de esos tres, tienen al máximo ganador, el poderoso Brasil y por supuesto al actual campeón, Argentina, que tiene ni más ni menos que a uno de los mejores jugadores de la historia. Por lo que pensar en querer integrarse a esa confederación no es tan fácil como cualquier persona imagina. En muchas ocasiones se ha hablado de selecciones como México y Panamá, que en algún momento habrían buscado cambiar de confederación. Todo para dar un paso importante y convertirse en una selección top. Pero todo ha quedado en eso, en simples especulaciones y notas que quedan en el olvido de la masa. Ahora bien, en Sudamérica, por posición geográfica, existen 19 países. ¿Por qué solo juegan 10 en Conmebol? Revisemos cuáles son esas selecciones y sus posibilidades de tener una oportunidad de integrarse a una de las dos confederaciones más poderosas del mundo. Primero nombremos a las 10 selecciones que integran a la poderosa Conmebol. Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Bien, en estas selecciones tenemos tres que son campeones del mundo. Brasil con 5, Argentina, actuales campeones con 3 y Uruguay con 2. Entre esos tres países también comparten ser los máximos ganadores de la Copa América. Uruguay con 15, Argentina con 15 y Brasil con 9. De ahí le sigue Chile con 2 y Colombia 1. Entonces podríamos pensar que los verdaderos poderosos son tres, Brasil, Argentina y Uruguay. Pero de esos tres vemos que Argentina es el actual campeón. Brasil su último título en el mundial fue en 2002 y Uruguay su último título fue conseguido en 1950. Entonces podríamos pensar que ya no son tan poderosos, ¿cierto? Pues estaríamos en un error pues sus jugadores siguen siendo top en las principales ligas de Europa. El problema es que no compiten solo entre ellos. Para lograr ser campeón del mundo tienes que enfrentar a las selecciones de UEFA, lo que resulta más que complicado. Pero el nivel que tienen cada una de las selecciones en Sudamérica pueden ser consideradas de alto poderío. Más adelante veremos por qué Conmebol no admite a más selecciones en sus filas. Ahora, ¿cuáles son las selecciones que podrían pertenecer a Conmebol por su ubicación geográfica pero que pertenecen a otra? Trinidad de Tobago, Panamá, Surinam, Guayana, Guayana, Guayana Francesa, Curacao, Aruba y Bonaire. Estas ocho selecciones pertenecen a CONCACAF. Por último, Islas Malvinas, Falkland Island, que no pertenecen a ninguna confederación, pero ya llegaremos a ese tema. Revisemos una por una. Trinidad y Tobago. Su ubicación se encuentra más cerca de Sudamérica que de la región central o norte del país, pero son considerados países caribeños, por lo que automáticamente tuvieron que anexarse a CONCACAF. Porque recordemos que el nombre de la confederación es Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de fútbol. Aunque tuviese intención de unirse a Conmebol en el plano deportivo, se ha quedado un poco atrás. A pesar de que en algún momento tuvieron un subidón de nivel poniendo en jaque a los poderosos de su área en las eliminatorias mundialistas, nunca logró dar el salto de calidad, quedándose como una selección de bajo perfil, por lo que trinitarios quedarían descartados de una posible unión a la confederación más poderosa de América. Suriname, a pesar de que han demostrado en alguna ocasión tener el nivel y la economía para pertenecer a una confederación, es que el fútbol realmente no es lo más importante, por lo que pertenecer a una confederación en especial no les importa mucho, aunado a que el deporte más popular que se practica en esas tierras es el críquet. Lo mismo pasa con Guayana, Guayana Francesa, Bonaire y Aruba. Digamos que con estas elecciones, al no tener el mínimo interés de pertenecer a una mejor confederación, aplicaríamos el autodescarte. Curacao A esta selección no la hemos incluido en el bombo anterior, porque en algunos momentos ha demostrado que puede competir realmente con selecciones pertenecientes a Conmebol, pues el fútbol es uno de los deportes más importantes de la región, siendo en algún momento colonia de los Países Bajos. Su desarrollo futbolístico siempre fue importante y no dejamos de lado la escuela que los holandeses dejaron en esas tierras. Cuentan con futbolistas mejor cotizados en los mercados internacionales, que selecciones sudamericanas como Bolivia, que en algún momento ya le ha ganado. Lo único que podría frenar su posible inclusión a la confederación sudamericana es su liga, pues sus clubes son de muy bajo nivel y para nada figuran en el plano internacional, pero no podría ser problema, si tienes de tu lado a la Conmebol. Malvinas O Falkland Island Esta isla su principal problema para unirse a la confederación de Sudamérica es político, problema que ya todos conocemos, pero sí podrían tener su propia selección de fútbol, como otros territorios británicos, como Gibraltar. Falkland Island nunca fue ni ha sido tomada en cuenta por la Conmebol para formar parte de su confederación, todo porque los países sudamericanos muestran su respaldo hacia Argentina en conflicto con Inglaterra por la soberanía de las islas. Por parte de las islas, nunca han intentado siquiera acercarse a la Conmebol o a la FIFA para buscar un lugar, por lo pronto seguirá siendo una selección en el aislamiento deportivo. Pero imaginemos que en un futuro a algún dirigente se le ocurriese esa idea. Bastante raro y retorcido pensarlo. En todo caso, al ellos haber elegido seguir perteneciendo al Reino Unido, si les interesara deberían pedir su lugar en la UEFA. Pero como lo habíamos mencionado antes, nunca han mostrado interés. Panamá Hemos dejado hasta el final a la única selección que de verdad podría tener oportunidades reales de pertenecer a la Conmebol. Primero por la cercanía que tienen con Sudamérica, segundo porque comparten cultura, tienen a varios jugadores jugando en las ligas sudamericanas. Su selección ha dado muestras de que pueden llegar a un buen nivel de fútbol, dando grandes partidos ante los sudamericanos. El problema, al igual que con Curacao, sería su liga de fútbol, pues a pesar de ser un país futbolero no han tenido la oportunidad de desarrollarla como lo ha hecho su selección. Aún así pensamos que los caneleros son los que tendrían una oportunidad real de unirse a ese exclusivo club llamado Conmebol. De ser así que la confederación sudamericana buscara incluir a una nueva selección, la adaptación a un nuevo nivel sería un poco complicado, puesto que en CONCACAF el nivel de Panamá todavía no le da para ser un recurrente en los mundiales. En Conmebol sería casi imposible al principio, pero no será la primera vez que una selección tendría que adaptarse a un nuevo nivel. La misma Conmebol ya lo ha vivido con selecciones que al principio no mostraban gran competencia, pero que con los años han tenido un crecimiento notable, tal es el caso de Colombia, Venezuela, Ecuador y hasta Bolivia, que ha sabido explotar en las eliminatorias sudamericanas su calidad de local. Por su parte, los panameños sí han mostrado interés en intentar un cambio de confederación, pero como lo habíamos mencionado, no es tan fácil como se pensaría. Bien, primero para hacer un cambio de confederación el reglamento de la FIFA es bastante claro. La FIFA podrá en circunstancias excepcionales permitir a una confederación aceptar como miembro a una asociación que pertenece geográficamente a otro continente. Se requerirá la opinión de la confederación a la que pertenece geográficamente. Lo que se piensa que para Panamá no sería un impedimento, pues no es una selección que se tome muy en cuenta en la CONCACAF, como lo sería la selección mexicana, por lo que representa a nivel comercial y deportivo para su confederación. Para nada tendría el apoyo para cambiar de confederación. Así que solo sería esperar a que la Conmebol realmente esté interesada en incluir una nueva selección entre sus participantes. Pero tampoco es que lo van a recibir con los brazos abiertos, pues al ser una de las confederaciones más fuertes del mundo, seguramente tendrán que plantearse cuánto es lo que podría aportar a una selección de nivel más bajo en todos los aspectos. Por su parte, los caneleros ahora deberán esperar la invitación para competir en la próxima Copa América, que lo más probable es que se juegue en los Estados Unidos, y ahí de nueva cuenta, si es que vuelve a ser invitado, demostrar que puede competir contra grandes selecciones. También sabemos que la Conmebol mostrará mucho interés en los dólares, así que las selecciones que logren brillar esos billetes para Sudamérica serán las que tengan prioridad en las siguientes decisiones. ¿Crees que la Conmebol en algún momento buscará ampliar su baraja de selecciones? ¿Te parece que alguna selección caribeña o centroamericana podría tener posibilidades de competir en Conmebol? Déjanos tus respuestas, te leemos. Por ahora nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles el vulgar arriba. Recuerda que nos mantenemos conectados por el fútbol. ¡Hasta pronto!